En el Centro Estatal de Cancerología actualmente tenemos básicamente dos equipos que emiten radiación, un acelerador lineal en la modalidad de tomoterapia y tenemos una fuente de cobalto 60 para braquiterapia de alta tasa de dosis. ¿Y los dos equipos usted los opera? Los dos equipos están bajo mi cargo y evidentemente somos un conjunto de personas que estamos trabajando alrededor de eso. ¿El primer equipo para qué? El acelerador lineal, los dos son para cáncer. Sí, pero para cáncer específico, ¿no? Para cáncer en general. En general, ok. Sí, el primero es para cáncer en general, entran pediátricos, mama, próstata en general. Y ahorita tenemos el equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis que está ahorita designado para cáncer cérvico-uterino. También se utiliza para piel y en un futuro se va a utilizar para próstata. Este tipo de tratamientos, digo, al escuchar que son radiológicos, ¿puede causar algún daño extraordinario en los pacientes? Sí, siempre que alguien se expone a radiación hay una consecuencia. Pero con las tecnologías se logra que esos resultados, esas consecuencias sean lo mínimo posible y se controlan. Lo que comenté desde un inicio es parte de mi trabajo. Verificar que los pacientes reciban la dosis correcta en el lugar correcto, evitando lo menos posible secuelas en órganos aledaños o cercanos al tumor. Esa es la función. Entonces nada más recuérdenos.